un comentario para este gobierno que dice defender a las personas de menores ingresos un dato que es absolutamente preocupante y triste hace un año según el DANE, colegas, 18.7 millones de colombianos comían 3 veces al día 3 veces, de acuerdo al DANE, este año son 17.5 millones de familias de colombianos que comen al menos 3 veces al día, es decir, en el año de la presidencia de Gustavo Petro 1.3 millones de colombianos han dejado de comer al menos una vez al día imagínense ustedes, en el gobierno del cambio, pero el cambio para mal el cambio para que las personas sufran, pasen dificultades 1.3 millones de personas han dejado de comer al menos una vez al día en el gobierno de Gustavo Petro 3.2 millones de pesos 2.3 millones de pesos sinligen falta, unos momentos точно